Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Sorogoyen, director de Asbestas. Y nada, estamos aquí en los cines LIS en Valencia presentando la película, haciendo el primer pase comercial de todos los que van a venir. Entonces estoy muy, muy, muy nervioso por ver qué reacción tiene el público. Luego hay un coloquio también que me apetece mucho hacer, pero sobre todo estoy muy contento de haber visto la sala a rebosar y que la gente siga viniendo al cine y que empecemos todos a ir al cine. Entonces, bueno, pues es un honor estar aquí. ¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esto es mi casa? Y a mí como director o cineasta, tener un coloquio aporta mucho. Me lo paso muy bien tendiendo al público, comprobando las distintas apreciaciones, las distintas preguntas que hacen. De repente te hacen preguntas que no te esperas para nada, reflexiones que no esperas. Entonces es una especie de termómetro muy, muy valioso para los cineastas, la verdad. Aparte de lo que es ya el contacto humano, que es siempre genial. O sea, ojalá pudiéramos ir todos los cineastas, creo, a todos, es imposible, pero a todos los pases de tus películas para realmente tener un contacto humano con el espectador, que aparte creo que viene muy bien para lo que es el cine en sí, pero sobre todo humanamente es muy valioso. Nos vemos en LIS.